A ver qué tal sabe el tema del Chiquititi, esta covaría. Vamos a ver. No se da ni cuenta que cuando la miro, por no de la tarde le guardo un suspiro, que mi amor callado se enciende con vela, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brilla en mis ojos y estando a su lado hasta me sonró. Ella es el motivo que mi amor de inquieta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta covardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta covardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. No se da ni cuenta que siempre ha tenido los miles de besos que no me ha perdido, que en las noches tristes y estando a su sueño, de puro deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ella la he gozado, que ella ha sido mía sin haberla amado. Es su alma fría la que me atormenta y ve que me muero y no se da cuenta. Esta covardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta covardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, que ella está lejos, tan lejos de la realidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Gracias por ver el vídeo.